del ámbito local. Señores, seguimos con informaciones pues que tocan y es que matan agricultores en medio de un asalto aquí en San Francisco de Macorís y es que un agricultor falleció tras recibir varios disparos cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta. Se trata del pidio genado de 59 años, falleció tras las heridas que le ocasionaron dos individuos que lo interceptaron en la calle Sánchez del sector en Sánchez Duarte de esta ciudad. Según familiares del OXISO, los asaltantes lo habrían despojado de dinero en efectivo, sin embargo no lograron llevarse la motocicleta. El cadáver permanece en el Instituto Regional de Ciencias Forenses para fines de autopsia. Escuchemos el video. Bueno, supuestamente a mí me llamaron eso de las 7 y media de la mañana, las 8, y me dijeron que pasara por aquí, por el hospital, porque el señor Elpidio Jiménez, Elpidio, tuvo un accidente, que pasara por aquí por el hospital, supuestamente después que llegó al hospital me entero que fue que lo atracaron y lo mataron. Por eso era una persona digno de considerarlo, porque era una persona de trabajo, una persona que todo el tiempo lo que viviera trabajando en campo, este señor hasta con una bota de goma todavía anda. Él tenía una finca arrendada para acá, para el lado de Cuava y esos sitios, y iba a tumbar un cacao para allá. Y supuestamente lo atracaron aquí en la calle Sancho, supuestamente. ¿Qué ha sido de la situación a las autoridades debido a que el presidente de la institución? Bueno, lo que yo tengo para decirle al señor presidente de la República, primero, si este canal, Telenor, que es un canal de los más importantes que hay en la República Dominicana, Tengo para decirle que el gobierno, el presidente, por favor, que tenga piedad, que tenga misericordia de los humanos, porque el presidente está donde él está, está con un conjunto de militares que nunca le va a pasar nada. Pero nosotros los que andamos en la calle, buscándonos la vida, trabajando, comando a ese señor, lo único que estamos haciendo es pasando trabajo y nosotros no podemos salir a la calle con la delincuencia. Al general, si no tiene lo que tiene que tener una persona para hacer lo que tiene que hacer aquí en San Francisco de Macorís, que lo trasladen. Porque supuestamente aquí hay muchos militares y muchos policías. Es lamentable lo que está sucediendo aquí en nuestro pueblo San Francisco de Macorís. Lamentamos, pues, esta muerte de este agricultor pediogenado de 59 años, que venía de su trabajo, de lo que hace como agricultor. Y lamentablemente, pues, un atraco y hasta donde tuvo que llegar, que no sabemos hasta cuándo, qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, cuál es el desorden, en el descontrol, que no hay alguien que pueda, vamos a decir, salir para poder terminar con esto. No sabemos si ese señor era una persona que llevaba el pan de cada día a su casa y ya no está. Y lamentablemente, como se le fue la vida en un simple atraco de unas personas que querían llevarle su dinero en efectivo, y mira hasta dónde estamos llegando en este pueblo San Francisco de Macorís. Así es, lamentable la muerte del pediogenado, este señor, el agricultor, que ahí se dice que fueron captados los atracadores, en unos videos que andan por ahí circulando, de los atracadores. Eso fue aquí mismo, en la ciudad. Y es lamentable que este tipo de cosas sigan pasando, que personas así ya de seda avanzada, y que aún sigan llevando el pan de cada día a su casa, terminen muertos así. Y se sigue todavía reclamando que qué es lo que está pasando, que no se pone algo en la calle, no se pone en cámara, es un patrullero, como que se olvida por el tiempo, porque en estos días nadie está hablando de atracos y ese tipo de cosas. Pero plan, pasa algo y de una vez la gente empieza a hablar. O sea, hay que darle seguimiento a este tipo de cosas. Creo que deberían de ver más patrulla. En vez de lo amé, eso está quitando, abusando ahí, los amé, que es la más... Que estén patrullando por zona, daña, ese tipo de cosas. Yo creo que deberían de haber patrullaje en los barrios, o sea, fijo en los barrios, que hagan dos o tres patrullas. Claro, donde más están pasando este tipo de situaciones, donde más tiene que haber patrullero. Claro, y cuando se vean gente extraña de ese sector, que no se han de ahí, para lo que usted busca por aquí, porque vemos mucha gente a veces extraña, por ejemplo, estos atracadores que andaban, yo creo que ese sector le dicen la pangola por ahí. Está comunicado con la persona, y un ejemplo, si alguien ve a esa gente extraña, mire, esa gente no son de por aquí, lo estoy viendo medio raro, párenlo a ver. ¿Verdad? Debería de ese sistema, de que la gente tenga la confianza de llamar a la patrulla oficial, mire, empieza una gente rara por ahí que andan patrullando, párenlo a ver. Claro, porque ya la gente de ese sector conoce quiénes son las personas y lo que se mueve, porque muchas veces tienen a la persona vaqueada. Saben, van por la misma ruta, lo tienen vaqueado, mira, fulanito baja por esta ruta. Gana tanto, baja esta hora, pasa por aquí, entonces ya, en pleno real, todo el mundo se conoce. Todos saben, cuando alguien es raro, que pasa algún meneo, pero ¿qué pasa? Las personas no llaman, como que dicen, ¿para qué voy a llamar? Si no, van a resolver. Y si vienen a resolver, vienen a la hora, después que pasa la situación. Después que pasa la situación. Entonces, por eso tiene que haber patrullo constante en esos sectores donde pasan esto. Deberían de haber patrullas fijas, que patrullas de esquina aquí, la fruta, metimos por ahí en el mismo sector. Que tengan una hora, un horario, y se distribuyan de tal hora a tal hora un grupo, y vienen por otro, y van turnándose, porque si no, esto no va a parar. No va a parar. Bueno, por ejemplo, muchachos, cuando se anunció la huelga para el 14 y 15 de mes en curso, óyeme, yo salí de aquí a almorzar a las 2 de la tarde, y, oye, en cada esquina, la libertad, en cada esquina, en cada esquina, y también la calle para arriba y para abajo, la parte alta, la parte baja, estaba llena de policía. Sí. Oye, o sea, es como te dices, no hay forma de que alguien haga algo, porque en cada esquina hay un grupo de policía. Entonces, ¿por qué también no lo dan fijo? Exactamente. No lo dejan fijo, solamente para... Oye, tú sales ahora mismo y da un sondeo por San Francisco de Macoría, es difícil, tuve un policía en la calle, es muy difícil. Yo digo que aquí pocas cosas pasan, porque estamos solos. Mira, ayer, 6 asaltos ayer, 6 asaltos, mi hermano, y hoy van 4. Ya van 4. 4 asaltos en el día de hoy, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está muy caliente, y las autoridades están como si nada. Entonces no van a pasar por esto, ahorita soy yo, ahorita eres tú, entonces digo... Claro, y es lamentable esta situación, cuando viene a ver porque el hombre se puso a fuerzas y a verdad con los atracadores, pues imagino que, aunque haya atracadores que son abusadores... Claro que lo vean tomar el seguro del motor, lo dispararon, porque no querían soltar el dinero, hasta de lejos también, porque es eso. Y si supiera que hay mucha gente también que lo han presenciado, pudieron presenciarlo y por el miedo a llamar a que le pasara algo, tampoco lo hacen. Y es eso lo que estamos hablando. No, y hoy es 7.000 pesitos, tenía ese hombre encima, 7.000, oye, 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 que va a la vida de una persona. Claro, que uno no sabe si era para llevarlo a su casa, una persona ya mayor, si era su esposa, su nieto, si alguien dependía de él, ¿entiendes? No sé, quién sabe matándose desde qué hora estaba en ese lugar, donde realizaba su trabajo como agricultor, para que vengan dos, ustedes saben qué, a quitar la vida por esa... Por 7.000 pesitos, ¿eh? Es lamentable que se pierda esa vida de esa manera, ¿eh? Y hasta por caballata, por menos de ahí ha matado. Y tenemos un nuevo general, que lo que tiene ahí como 10 días, un nuevo general que llegó acá, entonces, como dice... ¿Dónde te trabajas? Tiene ponerse la pila. Tiene ponerse la pila, eso, ese método de esa vigilancia ahí, fija, en los barrios, debería de aplicarse, porque es que hay que buscar la forma de acabar esto, porque si una es la otra, eso, las redadas que ellos hacen, ese tipo de cosas, eso no sirve de nada, porque están en un barrio ahora, pero ahorita están para otro sitio, entonces vayan en el barrio, pasa algo ya, ya ellos pasaron por ahí. Entonces, tiene que ser fijo la circulación de la policía en los barrios, por cada esquina. No, porque lo único que están haciendo ahora, que yo estoy viendo mucho allá en los riles, es que ellos van a una casa X, que llaman, que ahí pasa tal cosa, y hallan a todo el mundo y se van, pero no se quedan, porque después de eso pasa otro. Más, ya también, en el sector de los riles de abajo, está volviendo a pasar lo mismo, porque allá cuando empezamos a salir, la gente caminaba a pie, los riles de abajo, y no se escuchaba eso de atrás, ni nada. O sea, ahora ya habiendo un nuevo, ¿por qué? Porque ya esa gente está necesitada de qué, de esto, y ya como la cosa está empezando a normalizar un poco, ahora es que más tiene que haber esto, porque ya eso no se veía. O sea, ahora hay más peligro. Lo que digo, no se estaba viendo, la gente estaba saliendo acá en una temprano de la mañana normal, están pasando cosas allá en los riles. Claro, ya la gente dejó de caminar por la mañana, antes tú veías a la gente en la avenida de los riles. A las seis, a las cinco de la mañana, lleno. La mañana, lleno, gente caminando con los niños, con los perros, con todo, ya, ¿no? Porque es miedo que hay, de nuevo, con lo mismo. De salir, de salir. O sea, la delincuencia le ha ganado la batalla a las autoridades, ¿no? Así mismo es. Tan por eso, tan por eso. Tan por eso, ¿no? Que si siguen flojos, le van a ganar. Tienen que ponerse la pila el nuevo general. El nuevo general. El nuevo general de aquí, de San Francisco de Macorís. Mire este hecho que pasó hoy, y queremos que nos sigan pasando ese tipo de cosas, porque es una familia que queda destrozada por la muerte de, por ejemplo, la cabecilla de esa familia. No, y mira, que exactamente así mismo. Un hombre que quería sacar su familia hacia adelante, vio una finca, lo estamos rentando para allá, la rentó para poder sacarle algo, sacar provecho, ¿te entiendes? Trabajando, trabajando, saliendo. Y morí de esa manera.